Música Bueno, buenos días, ya estamos aquí en un día más de trabajo Vamos a comenzar en un lugar diferente, en un edificio mucho más altísimo No sé si lo alcanzan a ver, es ese edificio que está allá Y bueno, pues vamos a esperar que sea este y sea un día mejor Un día bueno, para que estén bien, bye bye Buenos días, amigas, me acabo de levantar Ahí está Ángel y Leo, pero Ángel no lo enseño porque anda en calzones Ahí está Leo Son las nueve y por la última hora he estado soñando que me levanto tarde En la mañana fui a llevar al pollo a su trabajo Y ahorita pues ya me levanté, voy a hacerle desayunar a los niños Y arreglarme para irme yo al trabajo También Este, y editar el vlog, lo estoy ya subiendo No sé qué voy a hacer ahorita, desayunar para ellos Pero sí, yo me voy a hacer un cafecito Ok, amigas, ya les di desayunar Desayunamos luego con frijoles y Winnie Yo le digo Winnie, pero otra gente les dice salchicha Es lo mismo Este, voy a recoger bien rápido el cuarto Y no No Ay, voy a agarrar mi café Bueno, les estoy diciendo que voy a recoger rápido el cuarto Sí, para ya empezar a arreglarme para irnos a trabajar Y arreglarlos a ellos también Ok, amigas, ahorita nos vemos Amigas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viola. Liffle. Diles. mi hermoso bebito, ya está bien grande.